Vamos para abajo Dale, dale, vamos Y vamos a ir por ti, Yaguro Si quieres quédate ahí Y te sea, siempre se me complica bajar Ah, pero Quiero ser friendly Si has estado viviendo debajo de una piedra Probablemente no te habías percatado que si es Go Ya es Free to Play y también tiene un nuevo Modo de juego llamado Danger Zone No, 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 no Entonces de forma para que nosotros logremos entender Este modo de juego aún mejor Necesitaré explicártelo en cuatro sencillas partes Número uno, aterrizaje Número dos, loots Número tres, drones Y número cuatro, sobrevive hijo de tu Ok, en aterrizaje, si tú estás jugando solo La verdad, lo que más recomiendo es esperar a que todos vayan escogiendo Y luego tú escoges O si te gusta ir a lo estúpido Está bien, escoge radio, lo que quieras Pero el chiste es que La mejor recomendación es esperar a ver qué es lo que escogen los otros Y ya tú decides si quieres Estar cerca de ellos o estar completamente lejos De los enemigos Y dado que en este modo de juego tú también puedes jugar con tus amigos Es algo muy bonito La cosa es que Como yo no tengo ningún amigo Maldita sea Me tuve que haber forzado a hablarle a algunas personas Que están suscritas a mi canal de Twitch Para que me echaran la mano Les dije, por favor, ayúdenme Ayúdenme a jugar Counter Strike, baby Podemos atacar del centro Y esperar a que nos vengan O nos vamos hasta las orillas E ir por ellos ¿Qué prefieres? Yo creo que por las orillas Sí, ¿verdad? Sí, más probabilidad Aquí básicamente es eso Atacamos desde el centro Y nos vamos expandiendo hacia las orillas Matando todo lo que nos encontremos O vamos desde las orillas Vamos recogiendo todo lo que nos encontremos Armas, munición, todo Hacia el centro para la última batalla Ok, let's go Yo aparezco en beta Investigo yo la casa de beta, ¿ok? Vale, yo la de bot lounge Y vas a querer tener un poco de precaución Ya que cuando vas cayendo Te puedes mover un poco Un poco estoy hablando de poquísimo Pero Si caes arriba de un edificio De una casa Lo que fuera Eh, ten cuidado Porque el fall damage El daño por caída Es bastante alto Así que Nada más fíjate Donde vas a caer Y revisas Y puedes bajar De alguna forma Que no te mate Ok, guardia Con cuidado Guardia Con cuidado Guardia, guardia Y ahora el siguiente paso Que tienes que hacer Es lootear ¿No? O conseguir loots Armas, munición Todo lo que necesitas Para poder ganar En esta partida La cosa es Es que hay muchas cosas Que puedes agarrar Ya sea aparte de la munición De las pistolas De tu chaleco antibalas Hay muchas más cosas Que puedes agarrar Pero primero Nos vamos a enfocar En lo que más necesitas En lo indispensable Que tienes que conseguir Entonces creo que Cuando ya vas cayendo Y te vas dando una idea De que es lo que hay Dentro de este mapa De donde vas a caer Lo más rápido Que tienes que hacer Es agarrar todo lo que puedas Yo por ejemplo Encontré este Este pedazo de billotón Aquí que agarré Y lo primero que hice Fue pedirme un chaleco Y un casco ¿Esto para qué? Porque se va a necesitar 100% Lo necesitas Es lo primero Que deberías pedir En el dron Si no es una pistola Lo que fuera Y por suerte Me encontré Una pistola Que me va a poder Ayudar a abrir Cajas Que tienen pistolas Primarias Aquí también me encontré Otra pistola Con más munición Mejor para mí Y pues ya nada más Es cuestión de esperar El maldito dron Que llegue con mi chaleco Y mi casco Para así ya estar 100% seguro Y avanzar con mi equipo A ver Crickro Ven para acá Te voy a llevar A un lugar seguro Y lo demás Matas a alguien Y ya te dan 2 millones Oh No Crickro Mira hay 2 ahí Me maldito Y también está el paracaídas Pero la verdad Se me hace un poco Dinecesario La verdad No lo agarres No sirve Y luego están Los contratos Que básicamente Si lo recoges Te pide que mates A una persona En específico Que aparece En el minimapa Lo cual está Eso sí Está divertido Está chido Está bueno Atrás 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 Hay 3 Hay 3 Y también están Estos chips Te puedes encontrar Estos chips Que los venden En la tableta Pero están muy muy caros Así que si te los encuentras Básicamente ganaste la lotería Porque es Muy chido Que el drone Llegue muy rápido Así que si lo ves Recógelo sin duda Ese sí vale la pena agarrarlo Porque te llega el drone De volada Y hablando de comprar cosas Con la tablet Deben de tener mucho Mucho cuidado con eso Y lo digo en serio Porque hay veces que No hombre no Así que cada vez Cada vez que abras tu tablet Procura que sea en un lugar seguro Porque si no Vale gorro Ah sí de lujo Tienes 9 balas Ya 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 Te van a dar dinero ahorita Por exploración Espera un poco Ahí hay una Hay dinero A la izquierda Ahí 50 me recarga Te dieron 100 Oh no Malditos O sea justo No 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 Este no puede ser Ahora ya que estamos hablando De la tablet Vamos a la parte 3 Que son los drones Estos malditos mosquitos Los va a estar escuchando Toda la partida Toda la partida Van a estar el maldito mosquito Ahí enfadando Ellos son básicamente Los que te traerán Todo lo que les pidas Lo que puedas comprar Con el dinero que tengas Y pues en la tablet Lo que exista ahí en la tablet Lo que yo te recomiendo Es siempre pedir Chaleco y casco Como ya lo había mencionado Mesh shots Para curarte Y probablemente munición Ya que hay veces Que no vas a encontrar munición En el mapa Pero Digo Si la necesitas ahí rápido Pues mucho mejor Y por eso es bueno el chip Porque con el chip Te llega rápido la munición Los mesh shots Y todo llega rápido Entonces Está bastante bien Aunque Que yo sigo diciendo Que no sirve mucho Porque Yo por ejemplo Al momento de estar Jugando El dron Hay veces que me olvidaba De él Y ni siquiera lo pedía Por estúpido Probablemente Pero el dron También puede servir Para otra cosa Aparte de solamente Traerte Munición Armas Y lo que sea También lo puedo usar Como carnada Es un poco más complicado Pero funciona Y puede servir Por ejemplo Yo estaba aquí En este edificio En la parte de arriba Y llega este otro dron Entonces El dueño del primer Del dron Que mandó este Estaba esperando su paquete Y dejé el mío Para que cuando él llegara Y se sumara Y agarra mi paquete Y ahora La última parte La parte 4 En esta Tienes que Sobrevivir baby Como puedas La verdad Es que Como puedas Luego de haber aprendido Todo lo que vimos El día de hoy Como puedas Como puedas Agarra tu pistola Pon tu casco Tu chaleco Lo que puedas Y a sobrevivir baby Porque este juego No es nada sencillo Bueno a menos que seas Un profesional como yo Porque ahí si Está muy fácil el juego Si La de hoy suena Como si estuvieras Disparando Pero no Caminando Así como para No disparando Suenan disparos Oh no me están disparando A A los dos ahí al lado A uno ya Ya escupe esa Oh Guardia Le reventó la cabeza a uno No guardia Oh man Cuidado guardia Y otro Guardia Si Si guardia Si Aguanta 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 Vamos guardia Vamos guardia Si Dejalo Dejalo Faket Dale Guardia Ah Oh no Let's go Ya lo vi ya lo hizo No Aguanta 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 Tiene un maldito Lo maté What No tiene nada Bueno Si puedes bajar Salta Corate Let's go Campeo campea Si 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 Porque hay un huevo de gente Ponte 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 Aquí viene alguien por el puente Frosty probablemente contigo, Nevermind Bien, bien Hay otro, hay otro ¡Shit! ¿Pero Pilar? No, 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 no Aquí al lado, izquierda, izquierda, izquierda ¡Guardia baja! ¡Oh, no puede ser, no puede ser! ¡Guardia, peguen las puños, a puños! ¡Dale con el taser! ¡No! ¡Peguen las puños! ¡Lo maté! ¡Lo mataste! ¡Guardia! ¡I'm sorry! ¡Gigi, sí! ¡Gigi, baby! Y eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por haber visto este video, lo aprecio muchísimo Y muchas gracias a los nerds de Twist que me ayudaron a hacer este video, a grabar este video, lo aprecio de todo corazón Y pues eso es todo, no olvides visitarme la próxima semana donde haré un video de... ¡Uhhh!